Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Hoy vamos todos a gozar, con alegría de un corazón, conmigo todos a cantar, al ritmo de este reventón. Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar. Se mueve la caderita, se mueve también los pies Y date una vueltecita, olvídate del estrés Menea la cinturita y síguela sin parar Que no te pasen la vida, amor y felicidad ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Nap Del Mix!